El Señor está aquí con nosotros mostrándonos las maravillas que he hecho en la vida de esta mujer de Flerida Bonilla Ruiz, cariñosamente Fleridín. Como nos dice el Señor en la palabra que se ha hecho vida en esta mujer de Dios, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aunque pases por desiertos, el sol no te hará daño y la luna te alumbrará el camino. Aunque pases por valles de muerte, yo soy la vida en ti y en tu corazón. Fleridín nos contabas que luego de un 25 aniversario de fidelidad, de renovación de votos, de comunión y de fiesta, tu madre que no estaba enferma sufre un accidente. De accidentes que pasan en la vida, porque Dios no es sádico, decía yo, pero Dios en la libertad que nos da ocurren eventos y en esos eventos Dios se hace presente. Perdiste a tu madre tan querida, la mujer de fe, pero tu madre, guiada digamos por el Espíritu Santo, se encargó antes de partir en el tiempo de Dios y a destiempo de nosotros, que nunca nos preparamos para esto. Así es. Te dejó a ti, te mostró a ti lo mejor que ya tenías, el camino neocaticumenal, tú y tus hermanos pasaron de una fe niña a una fe adulta. ¿Cómo superan ese duelo? Bien, pues, como tú dices, ella hacía vía de fe en la primera comunidad y nosotros, pues, viendo, siguiendo las huellas de ella, desde que uno tenía la edad para poder entrar, hacer la catequesis, pues, entramos al camino. Yo entré al camino desde los 12 años, que normalmente se entra a partir de los 14, pero como mi mamá estaba en el camino y yo era... Te dieron un paso. Sí, me dejaron ahí, porque yo era ya, yo era de la parroquia, se quedaba... Ya que tú en tu niñez supiste lo que eran pascuas. Sí, yo llegué a cantar, ¿por qué esta noche es diferente? Yo llegué a cantar eso y hacer las preguntas de los niños, en toda esa vigilia pascual, mami nos ponía a nosotros, siendo chiquitos, a ayunar y todo. Entonces, tu mamá, antes de morir, sí se encargó de dejarle la fe. Ese camino neocatecumenal para ti, si está en tu parroquia o si no está, averigua si Dios te está invitando por ahí a hacer alguna catequesis. Es un itinerario, el camino neocatecumenal es un itinerario, un camino de fe que Dios inspiró en un laico, en la iglesia, amante de la iglesia, y que la iglesia ha visto, los papas han examinado, y la iglesia en su sabiduría ha creído y entendido que es un camino de bien para la santificación y la vida de agradar a Dios en la iglesia. Es un paso de una fe niña a una fe adulta. Es como renovar el bautismo, ¿verdad? Y hacerlo actual. Cuéntanos del camino neocatecumenal, que has aprendido, que te has enseñado, cómo vives la espiritualidad. Sí, pero tú sabes que en la iglesia primitiva existía el catecumenado, que era la preparación que se hacía antes del bautismo, porque no como ahora, sino que en aquella época la gente se bautizaba de adulto, y tenía que dar signos concretos de que ya era un cristiano fiel para poder recibir el bautismo. Entonces el camino neocatecumenal lo que te lleva a ti es a tú revivir todas esas etapas de tu bautismo. Y Dios tocó el corazón de un hombre, Kiko Arguello, que era un pintor muy famoso, conocido, un pidor de Madrid, icónico, ¿verdad? De íconos. Sí. Dibujante, y en medio de su tristeza, en medio de la fama, abraza al Señor. Sí, él cayó en una depresión profunda porque no sentía a Dios por ningún lado, hasta con ideas suicidas y todo eso. Y entonces Dios le reveló a él que Dios está en los pobres y él decidió dejarlo todo e irse a vivir a una chabola. Dejó su comodidad, dejó su comodidad. Todo, dejó su casa, su profesión, todo, y se fue a meter en una chabola, que esos son como unas casuchas que hay en un barrio de Madrid. Los que viven son gitanos, muchísimos delincuentes, gente que no tiene recursos, gente indigente. Yo le llevo a Dios. Yo leyendo la vida de Kiko Arguello y viendo su testimonio, me impresionó cómo él se metió a vivir una vez con alguien que era del servicio de su casa, doméstico, que habían quedado con problemas y se metió a la realidad, y cómo habían unas guerras entre gitanos, y había unas dificultades, unas pugnas, y él evangelizó a los gitanos. Así es. Y ahí vienen muchos cantos neocatecumenales, pero el camino es un camino, yo quiero darte testimonio de en Jesús Maestro, tu parroquia, mi parroquia, que tanto amo. Yo no entendí esos cantos de ustedes, ni ese modo de ser, y yo decía, pero son como raros los neocatecumenos. Y puedo decirles que yo aprendí a vivir una Pascua, a entender lo que era la resurrección, oyendo el pregón pascual, y oyendo esos cantos de su maestro. Dios mío. Porque ustedes cantan la palabra, Fleridín, parece que la palabra te levantó, y viven en pequeñas comunidades. Cuéntanos, cuando perdiste a tu madre, en los momentos difíciles, cómo la comunidad se ha hecho vida en ti. Bien, pues como yo te decía ahorita, yo empecé el camino a los 12 años, mami muere cuando yo tenía 19, es decir que yo tenía ya 7 años de camino. El camino son pasos que se van haciendo. Cada año tú haces un paso, entonces en esos pasos tú vas descubriendo como más profundamente a Dios dentro de tu vida. La visión que yo tenía antes de entrar al camino, porque tampoco te dan todo de golpe, es primero tú vas como los bebés, con la leche, luego la papilla, hasta que tú llegas a comer plátano trozo duro. Pero primero tú comienzas. Y tú eres cantora. Sí, yo soy salmista. Me llama la atención que ustedes cantan salmos. En el camino no catecumenal se canta la palabra de Dios, para que se vaya haciendo vida, encarnándose, meditan los cantos. No solamente salmos, también cánticos, trozos del evangelio. Canta un poquito. Hay uno que dice, dichosos, ¿cómo es ese? Los que viven ese salmo. El salmo 84. Qué amables son tus moradas, señor. Cántanos un poco, tarareano un poquito, ¿cómo es que dice? La parte del solista comienza. Qué amables son tus moradas, señor, señor, de los ejércitos. Mi alma anicia y anhela, los atrios del señor. Hasta el pájaro encuentra una casa. La golondrina, su nido, junto a tus altares, señor, rey mío. Y Dios mío, rey mío, y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, siempre cantan en tus amores. Siempre cantan en tus amores. Dichoso el que encuentra en ti la fuerza, y su corazón decide el santo viaje. Qué lindo. Y lo bueno es que tú has encontrado en el señor la fuerza, y ha decidido el santo viaje. Y tú eres soltera, Pledidín. Y sin compromiso. Y yo quiero que tú me cuentes un poquito, pero no está, ella es soltera, pero yo le decía, pero no te veo traumatizada, porque hay una ansiedad hoy en día de casarse. Y hay cristianos que se casan con paganos, o dejan su fe por casarse. Entonces tú me decías ahorita que tú eres soltera por elección. Así mismo. No porque no hay opción. No, no, no. Cuéntanos un poco cómo has optado por Dios en tu soltería. Bueno, yo obviamente soy una persona que como todo ser humano se ha enamorado, pero desafortunadamente no he tenido la oportunidad de conocer a alguien que fuera cristiano, que amara a Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? El amor humano lo tenemos nosotros, son parte de la imagen de Dios, somos capaces de amar, pero el amor humano solo no basta. Y conociste el amor en el antiguo continente, en Europa. Bueno, ese fue mi tercer novio. ¿Y qué pasó? A mí me impactó, yo quiero decirlo una vez, y hasta lo he usado. No me digas. Te debo derecho de autor, sin decir tu nombre. Yo lo he dicho predicando. Yo dije, yo conocí a una joven que me dijo, René, yo conocí a un muchacho que me encanta, me gusta, me hubiera llevado a vivir a España, era como me lo recetaron. Mandado a usted. Pero dije que no. ¿Por qué tú dijiste que no? Porque le faltaba el ingrediente principal. Porque es que cuando un hombre no tiene en su corazón a Jesucristo, ahí hay como una brecha, un gap, dicen los gringos. Hay una brecha que es insalvable. No pueden hablar el mismo lenguaje, porque, por ejemplo, lo que para mí son códigos, que es la palabra de Dios, donde yo me sacio, donde yo encuentro una respuesta acertada a todas las situaciones de mi vida, para él es un conjunto de libros que se escribieron. Un conjunto de libros. Un hombre huemoso, calzo, ojo azul, pasaporte. Tranquila, la mujer se volvía loca. Pasaporte europeo, pero ella dijo, muy bonito, pero no tiene el código de la fe en Dios. Así que no va. Qué bonito. Seguimos contigo en Vivencias de Fe. No te muevas, porque al regreso seguimos compartiendo las maravillas de Dios en la vida de esta mujer. Bueno, mira, el señor ha acontecido grandemente en mi vida, porque no solamente fue ese episodio de ese tema agudo de pulmón, que fue en el 97, luego tuve una neumonía en el 2007, que fui a Estados Unidos porque ya todo ese año me había pasado muy descompensada, porque el fallo cardíaco que yo tengo se compensa con medicamentos.